Trabajo duro para que se haces mi nombre, no se asombra, mi costumbre es caminar sobre la lumbre, mi persona no se hundió, de lo contrario creció, mi trayectoria se marcó, mas nunca retrocedió. Yo soy ese vato que de este murro ha crecido con miles de sueños y en mi trayectoria, no pierdo esperanza en hacer lo que a mi me gusta, porque tengo gente que me apoya, personas que la mano me brindan con una sonrisa, me dicen que siga pa' adelante, no me atrase, voy a ser sincero, no quiero elevarme ni tener fanáticos, lo que quiero es que me tengan en el fondo de sus corazones. A veces que rompo reglas para hacerlo, pero en esto lo demuestro porque quiero ser más que un rapero, escribo lo que pasa cotidianamente para que chingados escribo mentiras que soy una verga, eso que la gente lo decida, yo sé que existe gente envidiosa y gente muy crecida, pero en esto no se trata de eso, movimiento sin medida, capaz de entregarlo todo por aquellos que me escuchan. Bajo vive para que se hace mi nombre, no se asombra, mi costumbre es caminar sobre la lumbre, mi persona no se hundió, de lo contrario creció, mi trayectoria se marcó, nunca retrocedió. Siempre he pensado solo en crecer más, ya caminé demasiado y nunca volveré hacia atrás, porque para después de esforzarme de más, solo pienso un día volar y jamás aterrizar. Todo cambió aquella vez que solté mi primer rima, aquella primera vez en que yo pise una tarima, cuando vi a mi gente con las manos arriba, cuando dijo mi madre eres una persona que se admira, con mi cuaderno mi saliva y algunas ideas, pude avanzar a donde quise ganando peleas, aunque no creas compa no cualquiera llega aquí, tienes que ser de huevos para poder seguir hasta el fin. Y venme aquí, sigo bien pilas y hago lo que quiero, demuestro que en mi trayectoria ya firmo cuánto he salido de un guero, pero primero, lo primero antes de ser quien quiero, demostrarle mi respeto a todo mi público entero. Pues ser sincero me ha llevado donde quiero, marcando toda mi brecha con estilo callejero, uno que otro culero siempre hablará mal de mí, pero adivinen, yo llegué para quedarme y no me pienso ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!